Puntualmente nos explicó absolutamente toda la causa, las medidas a futuro que se van a ir tomando, nos fue explicando claramente cómo tenemos que ir manejándonos también, saber que está a disposición de la familia en todo momento y bueno, hay que ser cautelosos también porque es una causa muy reciente y se está tratando de dar con las personas o la persona responsable en el hecho. ¿Todavía no se sabe cuántas personas iban arriba del vehículo? Todavía no se sabe, se está analizando cada uno de los medios probatorios, pero hay que ser, como te vuelvo a reiterar, cautelosos porque es muy reciente todo y por ahí podemos llegar a estar obstaculizando algún procedimiento. En relación con el vehículo secuestrado, ya se realizaron las pericias correspondientes, ¿es el vehículo, esto se puede confirmar o todavía no? Se están realizando pericias, la confirmación la vamos a tener cuando tengamos los resultados, pero ya se mandaron a hacer las primeras pericias. El dueño del vehículo había presentado la eximisión de prisión, ¿tienen conocimiento si ya se despidieron en relación con esto? Mirá, extraoficialmente, me acaban de informar, sinceramente, acá en la puerta que habría sido denegada la eximisión de prisión, pero no es oficial, no hemos todavía tomado el conocimiento oficial de parte del juez de garantías. ¿Y esto en qué situación lo pondría al propietario del vehículo? En que en caso de que se solicite una detención, no se la estarían escarcelando, sí, porque la eximisión fue denegada oportunamente. ¿Pero todavía no hay absolutamente nada, no hay ninguna imputación? Todavía no hay imputación porque justamente no se ha podido dar con esta persona, no se ha podido dar con ninguna de las personas o la persona que está mencionada, sí, no se ha podido dar, por ende, no se la ha podido notificar todavía que tiene un proceso en su contra, para lo cual, si bien sabe que está ahí investigada esta persona, pero no se la ha podido formalmente notificar a los efectos de dar para ver, escuchar puntualmente la versión de los hechos que si bien él sabe que puede llegar a ser imputada. ¿Las cámaras fueron importantes o están siendo importantes como herramienta probatoria? Todas las cámaras, hay un montón de medidas probatorias, un montón de medidas que se fueron solicitando, hay un montón de cuestiones que ya existen y sí, son fundamentales. ¿Y testigos? Porque se pedían más inclusive, se habló de contradicciones entre ellos. Hay testimoniales, hay testimoniales firmes, claras, concisas, precisas, y aprovechamos así a la comunidad que tenga algún dato para aportar a la causa que se acerque a la fiscalía para que pueda aportar lo que fue, porque muchas veces por más mínimo que uno diga, no, esto no va a funcionar o esto no sirve o esto no aporta, por ahí puede ser datos muy importantes. ¿La familia quedó conforme con la charla que mantuvieron con el fiscal? No pude hablar con el charlay, dos segundos con la familia cuando salimos, porque tenían que salir de... ¿Pudiste ser presentes? ¿Pudiste ver el desarrollo? Exactamente, el fiscal dio muy detallada una explicación de la causa, explicó todo, la familia comprendió absolutamente todo como se va manejando. ¿Creen que están bien encaminados desde la justicia, desde la fiscalía, ¿están conformes ustedes? Estamos aguardando un montón de pericias, sí, pero vamos encaminados, sí, sí, se va encaminando la causa a comparación de cómo había sido en un principio, se avanzó en unos pocos días, se avanzó de manera agigantada. ¿Cree que puede haber novedades pronto? Yo creo que sí, que va a haber novedades pronto, yo creo que con un par de resultados ya vamos a tener novedades más firmes para que ustedes puedan también expresar algunos datos un poco más ateros. Una última pregunta, mucha gente se pregunta a ver si el tema de haber, en caso de ser el vehículo, de haber estado de alguna manera escondido, de haber hecho abandono de personas, si esto agrava la situación, presta a todos estos elementos, ¿se agrava la situación del posible...? Procesalmente hay que ver primero, dar con la persona que haya sido la que haya manejado el vehículo, sí, hay que ver que sea el vehículo, sí, y de ahí ver si va a agravar la situación o no, de acuerdo a lo que la persona declara oportunamente, porque no sabemos si es la persona y por qué en su defecto hizo algún tipo de caso omiso al caso que era muy trágico. ¿Para ustedes ya se sabe cómo fue, cómo ocurrió en sí el hecho? ¿Está claro? Se está investigando, se está investigando.